Oiga, bienvenido nuevamente, estamos acá de regreso en este 2023 con una nueva temporada de Agrosavia TV. Vamos a hacer un recorrido a nivel nacional por las ferias más importantes del sector agropecuario. Vamos a ir donde esté Agrosavia, donde estemos haciendo presencia institucional para presentar los avances en ciencia, tecnología e innovación más importantes del sector agropecuario. Y en esta ocasión estamos aquí en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba, Centro de Investigación Turipaná, porque estamos en el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Cualificación y Actualización de Extensionistas Agropecuarios. Aquí nos vamos a encontrar con una de las cuatro vitrinas tecnológicas que tiene la corporación, en este caso la vitrina de ganadería sostenible. Son cuatro estaciones que yo les voy a mostrar detalladamente de qué se trata cada una, pero en una vamos a hablar un poco de la importancia del agua y el suelo, vamos a hablar acerca de los cultivos forrajeros para la alimentación de la ganadería. La otra estación es la elaboración de heno, enolaje y bloques nutricionales para las épocas críticas. También vamos a hablar sobre el modelo de producción de carne sostenible, así que acompáñenme a hacer este gran recorrido. ¡Hágale, papá! Oiga, y acabo de llegar a esta primera estación de la vitrina de ganadería sostenible y me encuentro con este personaje, José Contreras, investigador máster del Centro de Investigación Turipaná. José, qué bacano que nos esté acompañando el día de hoy. Hombre, muchas gracias por estar en nuestro centro el día de hoy. Para nosotros es muy importante que todas las personas conozcan cuáles son las opciones tecnológicas que estamos desarrollando desde nuestro centro, todo el gremio, todas las asociaciones, asistentes técnicos, universidades, personal que se necesite capacitar con nosotros aquí, conozca qué ofertas tecnológicas hemos desarrollado desde Turipaná para la región Caribe. Contémosle a la gente cómo se llama la estación, que parece que tiene nombre como de una película. Sí, la estación tiene como nombre la piel de la tierra y su sangre. Esto hace alusión a la piel, al suelo y la sangre, al agua, teniendo en cuenta que estos dos componentes son de gran importancia para el desarrollo del sector agropecuario y cualquier cultivo que tengamos. Yo soy una persona, un productor interesado en ver cuál es todo este proceso, qué hay en esta vitrina, qué nos encontramos. Bueno, aquí en esta vitrina la idea es que el productor, asistente técnico o cualquier persona que venga tenga la experiencia y tenga la bondad de conocer cuáles son las propiedades físicas del suelo, cuáles son las propiedades químicas del suelo, cuáles son las propiedades biológicas. En este lado comenzamos con la parte física, por qué la compactación, densidad aparente, la conductividad hidráulica saturada, medidor de por qué debemos conocer la humedad del suelo. Igualmente, aquí vas a encontrar toda la parte biológica, vas a conocer cuáles son los microorganismos, cuáles son sus funciones, por qué su importancia. Igualmente, tenemos un espacio acá donde les mostramos al productor cuáles son los microorganismos que nos encontramos en el suelo, cómo tomamos la muestra, por qué esas dimensiones de ese terrón, cuáles son las dimensiones del terrón, cómo hacemos el procesamiento de estas muestras. En el fondo nos encontramos la calicata, donde tenemos la oportunidad de mostrarle al productor cuál es la profundidad del perfil del suelo, cuál es la profundidad de enraizamiento del suelo, cuál es el sector de mayor importancia, siendo que el suelo en general es muy importante, pero hay un sector, un horizonte que es de mayor importancia para el desarrollo de cualquier cultivo, por qué es importante hacer una calicata, hacia dónde vamos a enfocar eso, podemos enfocarlo hacia drenaje, profundidad de drenaje, construcción de canales, todo ese tipo de adecuación de terreno que necesitamos para que los cultivos y cualquier sistema de producción se desarrolle de manera adecuada. José, en términos muy coloquiales, ¿qué tengo que tener en cuenta específicamente y por qué es importante para la ganadería de mi ato, de mi finca? Ok, no, es súper sencillo. Partiendo de un hecho, si no hay suelo, no hay vida. Entonces, desde que cuidemos el suelo, mejoremos el suelo y entendamos el concepto de qué es el suelo, que el suelo no es solamente el terrón de tierra que cojo y me llevo, o el terrón de suelo que mando para el laboratorio para química de suelo. No, el suelo es un contexto general que nos permite desarrollar los cultivos que un buen manejo de él nos conduce a unos buenos sistemas de producción y a unas producciones bastante apreciables o responsables con lo que finalmente queremos cualquier productor. Bueno, perfecto. Nos vamos para la siguiente estación porque esto está buenísimo y esto apenas es un abrebocas de esta primera estación. Muchas gracias por acompañarnos aquí y con mucho gusto aquí los esperamos para explicar todo de manera más detallada y que conozcan nuestra estación y visiten a nuestro centro que es de gran importancia en la región. Vale, muchas gracias.